El comando de Almonster y Mataró por fin ha llegado a los Alpes. Después de 13 y 14 horas de furgoneteo, que se hizo realmente eterno, con mucha cola desde la chunquera hasta Valens, ayer no pudimos hacer nada, íbamos muy tarde, encima del camping al que fuimos, sin plazas. Y ahora, sesión de postureo, dirección Montboet, un 3096, en la provincia o en la comarca, como se diga, condado de Vallorsin. Venga, esos palos. Lunar de Septiembre Gracias por ver el video.